Ya no tengo la dulzura de sus velos, pago sola por el mundo sin amor. Oh, será boca más feliz, será la dueña de esos besos que dan toda mi tío. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva, yo lo quiero, no lo puedo reivindicar. Cantando yo, le di mi corazón en la voz, intenté que se pueda. Yo canto mi dolor, cantando lo encontraré, cantando lo perdí. ¿Por qué no sé llorar? Cantando es el morir. Sirgencita, milagrosa, perdóname, si cantando esta canción que viven. Yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivo lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo lo quiero tanto y tanto que me muero, y me faltan las caricias de tu amor. Cantando yo, cantando yo, te di mi corazón en mi amor, y desde que te fue, yo canto mi dolor. Cantando yo, cantando lo encontraré, cantando lo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Cantando yo, cantando yo, cantando lo perdí.